Liza Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor, tú en tus pensamientos hoy ya no me tienes más. Un curso segundo B, allí empezó nuestro amor a que terminó. Liza ya no eres tú, la jovencita de azul rila. La primavera ha pasado, quién sabe la vida, comience yo así. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Liza ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Busco en tu mirar la ternura que no he de hallar. Y sin embargo hasta ayer me llamaste amor, tú en tus pensamientos hoy ya no me tienes más. Un curso segundo B, allí empezó nuestro amor a que terminó. Liza ya no eres tú, la jovencita de azul rila. La primavera ha pasado, quién sabe la vida, comience yo así. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. La primavera ha pasado, quién sabe la vida, comience yo así. Voy buscando tus caricias y tu amor, amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. La primavera ha pasado, quién sabe la vida, comience yo así. Yo te quiero, te amo, te extraño. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Así llegué. ¡Vamos! La primavera ha pasado, quién sabe la vida, comience yo así. Amor que viene del viento, comience yo así. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más.